Yo tengo las gafas muy rayadas. Vale. Las tengo desde hace seis años. Vale. ¿Desde hace seis años rayadas o las tienes? No, se ha ido rayando a medida que pasaba el tiempo. Vale. Pasaban cosas y tal. Y no sé si se puede ver. Es difícil que se ve. Bueno, no, sí se ve, sí se ve. Es complicado de ver a lo mejor. A ver, súbete el micro que te está dando ahí. Vale. Se ve como, se ve el rayado, ¿no? Se te ve a ti dentro de las gafas. Vaya, plano, estás haciendo tú mismo, es triple ojo, ¿eh? Se ve el rayado. Ahí se ve, ahí se ve, sí. Joder, Cristal y rayas, tronco, ¿qué queréis que haga con eso? Se ve muy rayado, mira, tengo aquí esta cámara. Muy buena contención, ¿eh, Marcos? Cristal y rayas y ni un chiste, ¿eh? Ni un puto chiste. Mira, tengo aquí esta cámara para que veamos lo rayado que se ve. Así ves tú la vida, ¿eh? Yo veo así la vida. Madre mía. Es como si me hubieran abierto un horno en la cara todas las mañanas. Tengo las gafas muy rayadas. Esas gafas se las pone Almeida y se circuncida la cabeza. De lo rayado que está. Está muy rayado. Incluso aquí se puede ver como la historia de estas gafas. Es como una constelación. Es como los anillos de un árbol. Sí, 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 mira. Recuerdo esta zona de aquí, que está muy rayado, es porque se me cayeron en un pogo de la pegatina. ¿En un concierto de la pegatina? Se me cayeron en un pogo, en un concierto de Mari Carmen, tu hijo está en el After Hour. Se me cayeron las gafas al suelo. Y las pisó un chaval. Y las pisó un chaval. Y este rayajo de aquí, gordo, de aquí. Ese es el más grande, sí. Ese es el más grande. Ahí se ve, ahí se ve, sí, mira. Cuando le pega la luz. Ahí, ahí, ahí. Ese rayajo, yo no encontraba mis gafas y vi que un primo mío se las estaba poniendo a una piedra. Es verdad que es gracioso, piedra con gafas. Piedra con gafas es divertido, pero lleva así dos años. Esto que estoy haciendo es peligroso porque estas gafas las he tenido tanto tiempo conmigo que si las dejo un rato más, se empieza a ver el mundo así como lo veo yo. Vale. ¿Entiendes? Por ejemplo, si ahora me giro hacia Sergio Bezos, él está allí, pues veremos a Sergio Bezos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves yo? A ver. ¡Vamos, June! ¡Vamos, niño! ¡Que eres increíble! Esta noche cenamos en mi casa. Noche de lactosa, que tengo flan. Plano subjetivo de Junez, ¿eh? Así veo yo a Sergio. Siempre. Un tío que es intolerante a la lactosa y no conozco a nadie con más lactosa en su casa. Sí, sí. Tiene toda la lactosa posible. Su cocina es un granier. Sí. Yo sí que me encuentro mal. Recordemos que es una persona que cena sobaos con nocilla. ¿Qué cena? Sí, sí. Lactosa con lactosa. Lactosa con lactosa. Lactosa mojada en lactosa. Yo a Sergio le tengo mucho cariño. Sí, normal. Y se ve como en el plano subjetivo el cariño que le tengo. Porque yo cuando venía a Madrid, siempre me quedaba en su casa. Él me acogía en su casa y yo dormía en su sofá. Y la casa de Sergio es como la mía y la de mucha gente. Que tú nada más entrar por la puerta, ya es casa. No hay un preliminar. No hay recibidor. No, no, no hay un besito. No, no. Entras y es directamente salón. Es casa. Estás en el baño. Estás en la casa. Estás en el salón. Y había como un sofá enorme. Siempre lo abría porque abajo había un edredón que estaba abandonado dentro del sofá. De nombre, edredón de apellido Expósito. Y me decía, te tapas con esto y pasas la noche. Y las veces que fui, en cinco años, siempre que yo llegaba, me lo encontraba en la postura que yo lo había dejado la última vez. Nunca se había lavado en la historia. Nunca, 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 de cada pelusa, o sea, es un edredón que sacaba tanta pelusa que cuando juntaban mucha hacían otro edredón. Era como masa madre. Se reproducía así mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Se hacía... Edredón de masa madre. Edredón de masa madre, una y otra vez. Sí, de hecho, a mí me tiene guardado, que el otro día vi su móvil y me tiene guardado como... O sea, yo lo tengo como Yúnez, colega. Sí, sí. Él me tiene como Sergio Sofá. Sergio Sofá, ¿eh? Sergio Sofá. Durante un tiempo para él era ser un sofá. Sí, sí. Eso no es verdad. Es verdad, te lo juro. Es verdad que me tiene Sergio... O sea, no podría... Sergio Cómico... Sofá. Sofá. El servicio que ofrezco. Es bonito, tal. Sofá. Le da reposo, le da... Eso lo cambié hace un montón. No, sí, lo vi hace poco. Bueno, tampoco peleéis. Te llamo, le llamo. No le llames, no le llames. Que sale Sergio Sofá. ¿Qué te crees? ¿Que me tiene Sergio amigo o Sergio Sofá? ¿Lo tienes aquí el móvil? O como tenga Sergio... En el camerino. Sergio, ya te digo yo que tienes Sergio Sofá. No me llames, no me llames. Te llamo, tienes Sergio Sofá. Llámale, llámale. ¿Dónde está el móvil? Ir subiéndolo y al final vemos la llamada perdida que pone. Sí, porque encima... Te tengo Sergio... No me lo está cogiendo. Claro, porque está allá abajo. Ah, claro. Eso está aquí. Claro, pero ¿qué pensabas tú? Yo estaba obviando, no quiere ser mi amigo. A ver, ¿qué sale? A ver, un momento. Ojo, hey, Yunez, que podrías quedar fatal con un amigo. A ver, eso es ilegal porque es mi teléfono y no se puede tocar por otra gente. Yunez, Yunez, un buen amigo y una rata. Por cierto, todo esto se ha guardado en tu contestador. Está feo, ¿eh? La rabia, tío. Está muy feo esto. Por ejemplo, si miro a la banda, se ve como la veo yo también. Vale. ¿Ricardo y Grisa? Sí. ¿Sabías que los gorilas se afeitan? ¿Sabías que el jenguero boliviano te sigue con la mirada? Hola, Yunez. Sé que puedes oírme. Yo también puedo oírte a ti. No tengas miedo. Si no te mueves, no te detecto. Y la nutria no entiende el italiano. Yo lo veo así. Todos, todos le vemos así. Joder, me veo yo así. Me molaría que hubiera un canal 24 horas como en Operación Triunfo de todo lo que pasa. Sí. En esa esquina. A mí me gustaría mucho un canal. Esto lo hemos hablado alguna vez. Un canal 24 horas, Marcos, tú y yo diciendo cosas de animales, ojo, ¿eh? Cuidado, y tirándonos cosas. Y tirándonos cosas de una a la otra. Jamón. Ya lo hablaremos. Sí, sí. Y, bueno, tú sabes que... ¿Cómo te ves con esto cuando te miras en un espejo, por ejemplo? O sea, ¿cómo me veo a mí mismo? Eso es subjetivo porque tú te puedes ver de una forma y la gente te ve de otra. O incluso yo, por ejemplo, si me veo en una foto, no me veo igual que en el espejo. Vale. O mi voz no la reconozco tampoco si me oigo. Es... Al fin y al cabo, cada uno se ve de una forma. Vale. Pero yo, por ejemplo... ¿Vas a hacer el experimento? Ya. Ojo que se puede liar, ¿eh? Pero abre, abre la pat... Abre... Ojo, ¿eh? Ay, ay. Uf. Como ver a Chad GPT haciendo un cocido, ¿eh? Ay, ay. Espera. No, 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 no. Ay. Bueno, yo te veo así también, ¿eh? Yo me veo así. Hoy no, porque estás con una energía baja, pero normalmente... Claro, claro, pero normalmente... Fíjate que por un momento... Fíjate mi cabeza por un momento, digo, ahora vendrá como me ve a mí. Y yo no he venido aquí antes de trabajar ningún día. Digo, claro. Yo, ¿cuándo me he grabado yo haciendo alguna cosa de él? Pero por un momento he pensado que salga lo mío y luego he dicho, ¿de qué manera? Claro, lo tuyo sería, va a poner las gafas y vas a salir tú así. Creyó en la magia. Creí en la magia por un momento. Creyó en la magia de la tele. Me has dado ilusión por un momento, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Yuno Echadí, me lo agradezco. Gracias. Gracias.